Solo estaba yo, te encontré Más orcas Ay, pero si me miran Ay, pero qué malo, voy a llevar a mi mamá Ay, de todas maneras Yo me voy a meter ahí Ay, muerto, maíz Así no lo veo Lo voy a destruzar No, 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 no No, no, no Ay, joven Disculpenme, qué vergüenza No sé lo que estás diciendo, es un robo Perdónenme, es que Lo que pasa es que vivo solo con mi mamá Y nada más pude conseguir estos dos ayotidos Para que comiera ahí Entonces pues Vi que había aquí estas mazorcas Y pensé que no Tal vez no había ningún problema Con que yo las tomara Pero, pero mira Mira, aquí van a quedar Ahí se las voy a dejar No, 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 de verdad No robe, mejor pida O sea, imagínense Yo esto lo tengo por molestos a los animales A la vaca O sea, a mí no me afecta que se lleve eso Pero mejor es pedir y no robar Porque no está mal lo que está haciendo Sí, tiene razón Y de verdad Disculpenme Pero es que mi mamá Bueno, yo Hago todo por mi mamá Porque No, no más no lo vuelva a hacer Porque bueno Para la suerte No estaban los perros hoy aquí sueltos Están allá arriba Imagínense si hubiera metido solo así Sí Llegué a pasar Y de verdad Le pido que me disculpe Pero Es que no No, no se preocupe Pero igual Se lo puede llevar No hay ningún problema Pero Seguro que no hay problema No, no hay problema Se lo puede llevar No más no vuelva a venirse a meter a robar Solamente ese creo que me voy a llevar Se necesita más para venir a traerlo Más a veces mi amiga Sabe dónde vivo Sí Y de verdad Le agradezco mucho Y Disculpenme joven Yo le prometo que Que eso no va a volver a pasar Pero Pero Muchas gracias Que vergüenza Me vio robando Más Conseguí estos ayotes Y traje este maíz que lo pasé Ay que por cierto ¿Qué pasó? Es que Es que El muchacho de aquí El que nosotros le decimos El de la hacienda Él Bueno yo vi las mazorcas Que estaban en el suelo Entonces Yo dije Voy a ir a cortarlo Y voy a llevarle a mi mamá Y Y me encontró Y me encontró El robando Ay pero eso robar Es que yo porque Fui a ver si encontraba Alguien que me diera lavada O algo así Y me dijeron que no Entonces No iba a ir a la tienda A pedir fia otra vez Porque Se acuerda que pasamos Como seis meses Para pagar Lo que Sí 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 Nos está costando Pero Eso está mal Yo sé Hija que lo sé Con Con Por amor ¿Verdad? De que Porque bien salen dos tortillas Pero Pero es malo Hija es Además yo Este Ya había conseguido Ay para Yo salí a conseguir Para almorzar Y Y los vecinos Me dieron algo Ahí para Pero imagínense Yo digo que Tanto tiempo Que tenemos viviendo así Que nunca podemos Encontrar nada Y más que Saber que en cualquier momento Nos van a sacar Esa casa Porque no De nosotros Y para dónde Vamos Pues sí Sí o sí Pero ¿Y qué te dijo Muchacho? Pues Mira yo Sí Le voy a decir así No recuerdo Exactamente todo Porque en ese ratito Lo único que quería Era enterrarme Viva Y Solo me dijo Que no anduviera Haciendo eso Que Que Pues sí Aunque uno necesitara Pero no está bien Y me dijo Que me la Que me la trajera Había pelado más Pero solo esta Alcancé a agarrar Y Entonces Al final dijo Que te la trajera Pues sí Él me dijo Que me la trajera Pero me dio pena Porque Es que sí Es malo eso Pero Bueno Si él dijo De que Te la trajera Pues Pero siempre Es la pena Sí No vuelve a acceder Y empecé ahí Ya voy a ver Yo como hago Para Así como ahora Que salí a buscar Allí Y Y conseguí algo Y los vecinos Me dieron Ya tengo Para Ahora Ya tengo Y para mañana Salimos A rebuscarnos Entonces ¿Cómo vamos a hacer Los asados? Son bien ricos Asados Hagamos este Asado Y este Lo echamos Así Agárrenme Esa Agárrenme No Pero o sea Están como algo Picados Sí Ahí lo buscamos Ajá Lo vamos a ir Escogiendo Buenas 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 Hola ¿Puedo pasar? Sí Pase Permiso Pase Dile a su mamá Solo usted está Bien Por ahí Por ahí está Quería hablar No Más que todo Con usted Me quiero dirigir Ahorita Ah Si es por lo que pasó Ahora en la mañana De verdad Yo estoy bastante apenada No 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 se preocupe No vengo Bueno Eso me Bueno En eso pensé Para Más que todo Por venir Pero no crea Que yo le vengo A reclamar O algo así Nada de eso Este Necesito Alguien Que me ayude En la casa Necesito ¿Cómo es? Buenas tardes muchachos Buenas Este Bueno Como usted sabe Yo estoy solo En la casa Prácticamente O sea Más que todo Solo a dormir Llego No tengo Quien me Que me cocine Quien me lave Tantas cosas Quien cuide la casa O sea Mis papás O sea Vienen Una vez a la semana Y me gustaría Que usted Me ayudara A trabajar Ahí O sea Me ayudara Con la casa Igual yo le voy A ayudar a usted ¿Usted me quiere decir Como que yo vaya A hacerle a usted El oficio Lo que sea O sea Más que todo Estar pendiente De la casa O sea La casa O sea Es un poco Ahí están Las dos casas De mi hermano O sea Solo más que todo Estar presente Ahí O sea Me gustaría Para así Me ayudan Yo les ayudo Pero Solo que Bueno Yo nunca He limpiado Una casa Así Bonita Como la suya Ni Mucho menos He aseado Un piso Yo le voy a decir Alguna firma De que le enseñe Ella está acostumbrada A esas cuestiones Si aceptan Puede llegar mañana Ya sea donde Viva Mañana Sería solo yo Junto con mi mamá Si solo usted Sería Ah Pues mamá ¿Qué dice? Pero antes que todo Yo quiero pedirle disculpas Por lo que hizo Mi hija La verdad Que la hambre La hambre Que tengo Ahí Más bien la hizo No se preocupe Mejor ni pensar en eso Yo de eso Lo dejo Como pasajero Yo lo que quiero Es ayudarles Y a la misma Me ayudan Entonces se aceptan Así que No pues yo De mi parte Estoy muy No sé Muy agradecida Con usted Porque Imaginé que usted Me regaló Las mazorcas A la mañana Y ahora ya me viene A ofrecer un trabajo Que la verdad Yo jamás en mi vida Imaginé tener Aquí Pues porque La verdad Nosotros Andamos rebotando Con mi mamá Viendo donde Nos quedamos No se preocupe Y no sé Si usted se ha enterado También que esa casa Nos la han prestado Nada más Por el momento Y ya imagínense Que ya hasta Tal vez pudiéramos Pagar algún cuartito Para estar ya con ella En un lugar más seguro Si como digo Ahí si ustedes deciden Pues puede llegar Si Yo mañana voy a llegar Ahí a primera hora A su casa Y de verdad Le agradezco infinitamente Por eso que está haciendo Por nosotros Porque la verdad Que Que si Lo necesitamos No se preocupe Entonces mañana Lo espero Bueno Muchísimas gracias Gracias No se preocupe Ay no No Por mi Ya Por algo Puede que te viva El muchacho Que está agarrando Este Voy a Voy a Voy a Llevar Voy a Llevar Levar voy a pagar por poco si me olvida, y tengo que ir al super por unas cosas, van a tardar 2 horas hasta el super, y tengo que ir a mi familia hoy y mañana, entonces a que horas me presento? no, eso te iba a decir que mañana no vengas, yo ahorita me voy a ir, antes que te vayas solo cerrar yo ando en la llaga, porque tengo que ir a comprar cosas, mañana agarralo libre no vengas, te presentas hasta pasado, porque va a estar mi familia aquí pero si hace como 2 días descansé no, pero no te importa eso, relajarte, o sacarme a mami a comer, no se, que vas a hacer vaya, esta bien, entonces muchas gracias, y pues antes que usted se vaya, le quiero volver a agradecer usted sabe que para mi recibir esto a finales del mes, pues es una gran bendición y la verdad que estoy muy agradecida con usted, porque pues si, gracias a esto es que mi mamá y yo ya hemos salido adelante y tenemos fan de cada día, entonces yo estoy infinitamente agradecida con usted y de verdad nunca me voy a cansar de eso, para mi hubiera sido un gusto, y ya la otra cosa que te decía es un informe lo botas en la basura, ya no me gusta que vengas con eso, me siento raro que vengas como que, como que yo no te trato como sirvienta lo quemas o lo regalas, no se, pero ya no deja venir con ese informe vaya, esta bien entonces va entonces ahí me alegro que te estés superando, o sea, a mi eso me, igual mi mamá está muy contenta si, me la saluda también, porque ella ha sido buena gente conmigo va entonces ahí que disfrutes tu pago y nos giramos hasta pasado, si les permite bueno, que lo vayan muy bien, cuídese mucho gracias